Más de 4.000 títulos del Fondo Territorial y casi 700 novedades editoriales de factura nacional ya están a la venta en el Parque José Martí de Cienfuegos. Inicia de una fiesta de la lectura que hasta el domingo acerca a esta provincia un suceso anual a cuya primera jornada asistieron el Ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau, escritores, intelectuales, directores de editoriales y el Instituto Cubano del Libro. En el Museo Provincial, sede del programa profesional de la feria, se suceden presentaciones y conferencias sobre el mundo digital, formato que gana cada vez más adeptos entre los amantes de las letras. 31 edición de un evento que Cuba ha realizado a pesar de restricciones económicas agravadas por el bloqueo, con la participación de más de 400 invitados extranjeros y por primera vez de 54 países. Estamos muy contentos porque realmente la feria sigue concitando el interés del público, la feria sigue teniendo una gran convocatoria de público que es el, vamos a decir, el gran protagonista de la feria es el público, son los lectores y es expresión de esa voluntad de democratización de la cultura y los libros que estamos viendo nosotros aquí, buena parte de ellos son publicados en editoriales territoriales con autores de los propios territorios que tienen tantas y a veces hasta más calidad que los de las editoriales que radican en la capital. Cuba Mestiza Historia, Cultura y Pensamiento fue el panel que con títulos imprescindibles inauguró en los jardines de la UNIAT Leer la Historia, espacio que sesionará durante los tres días de la feria. Es muy importante que también dentro de la feria la historia tenga un espacio y que sea así, un espacio interactivo porque nosotros hemos tenido muchos problemas con la enseñanza de la historia en este momento que nosotros estamos impulsando, liderado por el presidente, un programa contra la colonización cultural y una de las grandes falacias del presente es justamente la manera en cómo se ha manipulado la historia no solo de Cuba, la historia contemporánea. Contra esas relecturas manipuladas que favorecen los discursos hegemónicos Cuba promueve los valores nacionales a través de la lectura de saberes y de cultura emancipadora con esta Feria Internacional del Libro que comenzó en Cienfuegos. Inmari Barcia, Notisur